Quiero hacer una advertencia a estas muchallas tan buenas Que aprovechen mi presencia, si desean salir de pena Yo me trazo con cualquiera, si en serio se compromete A no quedarse soltera, cuéstele lo que le cueste A no quedarse soltera, cuéstele lo que le cueste Como no soy exigente en cuestiones del amor Le pido solo radiola, aguardiente y televisor Apresúrense mujeres, que ahora estoy de baratillo Sin un chivo en el pulcillo, y entregado a los placeres Es rico baratillo Y ahora viene lo bueno Y llevó Pero qué rico baratillo Como no soy exigente en cuestiones del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!